Música Sacude, sacude mami sacude Y metelo, sacude, y metelo Y damelo lento, y damelo lento Y damelo lento, damelo lento Dale puqueando Así, así mamá, y está así Así, chequete, y está así Así, mamá, y está así, chequete, y está así Sacude, sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Sacude mami sacude Y metelo, sacude Y metelo, sacude Y damelo lento Y damelo lento Y metelo lento Y metelo lento Gracias por ver el video.